Banasupro Bueno, en Banasupro todos los productos se mantienen, ahorita no ha habido, aparte del huevo que tú vas a rebaja, todos los productos se mantienen al mismo precio. Por ejemplo, el frijol lo tenemos a 17 lempiras la libra, que creo que comparando como esté en el mercado, es una diferencia entre 8 y 9 lempiras por libra. La azúcar a 10 lempiras, le tenemos el arroz a 12 lempiras la libra, tenemos manteca desde 21.50 la libra. También el café, ¿cómo está? Café, le tenemos desde, el campeño se lo tenemos a 65, lo que es el corona 66, el indio y el oro 68 lempiras. Aunque por el momento Banasupro no cuenta con la venta de maíz, al menos cuenta con otros productos de uso diario. Bueno, le tenemos harina de maíz desde 10 lempiras la libra, le tenemos manteca desde 21.50, aceite solo le vendemos del envasado, le vale 32.50 la libra, 33.50 perdón, 33.50 la libra de aceite de clover. Bueno, entonces los precios de la canasta básica en Banasupro son los más económicos que podemos encontrar en el mercado. Así es, Banasupro es donde se ahorra más, como siempre lo he dicho, pues Banasupro tiene los mejores precios porque es un ente regulador de precios, entonces es la misión de él de que el de bajo comercio no aumente el precio y así la gente tiene esa opción de venir a Banasupro donde se va a ahorrar, y no unos cuatro pesitos, sino que muchos pesitos porque como le decía, solo en el frijol son 8 lempiras por libra. Entre los productos de higiene y otros artículos, Banasupro ofrece precios bajos según el administrador. Bueno, cloro le tenemos una bolsita que le vale desde 2 lempiras, le tenemos jabón de baño desde 13 lempiras, jabón de lavar ropa desde 54 lempiras, entonces le tenemos y productos de muy buena calidad. El papel higiénico, el cariñoso le cuesta 73 el milhoja y le tenemos un pequeño que le vale 22 lempiras los cuatro, este es más económico. Bueno, le tenemos lo que es los tallarín, coditos, caracolitos, le tenemos a 10 lempiras la bolsita, el espagueti 8 lempiras la bolsita, pasta de tomate le tenemos a Don Julio que le vale 9, la natura le vale 11, la salsa a Don Julio le vale 7,50 a la bolsita, la natura le vale 10, le tenemos productos también como mayonesa gelman, toallas sanitarias desde 14 lempiras el paquete. Estos fueron algunos de los productos de la canasta básica que experimentaron rebajas en Banasupro durante esta semana en Choluteca. Informó Parametro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión Puscas Álvarez.